Antena 3 pone fecha de estreno a Mask Singer, la 3 del exitoso concurso vuelve tras dos años de espera. Tras prácticamente dos años de espera, vuelve Mask Singer, la temporada 3 se estrenará el próximo miércoles 10 de mayo a las 22.45 en Antena 3. Con otra ronda de famosos escondidos tras las máscaras y nuevas investigadoras. A pesar de que la temporada 3 se esperaba el año pasado, ya que lleva mucho tiempo grabada. Finalmente su estreno se ha ido postergando hasta ahora. Después de la temporada 3 del desafío y con la temporada 10 de tu cara me suena todavía en emisión. Antena 3 ha decidido no esperar más para volver a Mask Singer. El concurso de misterio regresará con 12 nuevas máscaras, de las cuales ya están confirmadas Arlequín. Esqueleto, faraona, banderilla, gorila, gnomo, sirena, caballito de mar y alienígenas. Detrás de cada una se oculta una celebrity que los investigadores deberán adivinar. Arturo Valls repite como presentador y también los Javis, a los que se unirán Mónica Naranjo y Ana Obregón en la mesa de investigadores. Como reemplazo de José Mota y Paz Vega en la temporada anterior. El próximo 10 de mayo a las 22.45 se enfrentará al último episodio de Desaparecidos y al estreno de la nueva temporada de El Pueblo y a los pacientes del Dr. García en la 1. En spin-off como se hace el casting de un reality, miles de candidatos, psicólogos e improvisaciones con un sujetador.